Cada dolor tiene un nombre Y yo quiero conocer el tuyo Sé que al final de los tiempos me vas a doler Nunca tuvimos testigos No tenemos ni una foto juntos Es que el lente no registra gente como yo Que me importa ser vampiro si yo voy a enamorarme De qué sirve soy inmortal Si no se puede morir de amor Ya no quiero ser una normal Cada historia tiene un donde Y yo quiero recordarlo siempre Algo de eso que sentimos me quiero llevar Esta enfermedad que tengo Me hace parecer un poco tonto Por saber las consecuencias Y portarme así Que me importa ser vampiro si yo voy a enamorarme De qué sirve ser inmortal Si no se puede morir de amor Ya no quiero ser una normal De qué sirve ser inmortal Ya no quiero ser una normal Gracias por ver el video Gracias por ver el video